Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Adoro el sol, adoro las mariposas, pero por encima de todo, yo adoro a Doug. ¡Eh! ¡Cierra la puta boca! Puto chucho de mierda. Ese es Doug, el mejor amo del mundo. Jugamos a un juego que se llama Buscajoder. ¡Busca! Me lleva en coche muy, muy lejos. Y se vuelve a casa sin mí. Y cuando le llevo la pelota dice... ¡Joder! ¡Ahí es cuando sí que he ganado! ¡Eh, guapo! ¿Te lo has hecho con una afgana alguna vez? No me hiciera, pero gracias. ¡Hazme caso, chaval! ¡El pavo está abandonado! No, eso no puede ser. Eres oficialmente un perro callejero. ¿Pero entonces? Doug no me quiere. Pobrecillo. Debería hablar con él. Soy un perro de terapia. ¡Fresh! Vas a ver lo bien que se está sin correa. Esta birra marea un poco. Y más que te vas a marea, colega. Me lo estoy pasando guay. Mira a ese hijo puta de ahí. ¿Qué te pasa, eh, tío? Venga, vamos. Y el capullo de tu amigo vaya permanente de mierda que lleva. ¿Qué has dicho? ¡Eso es, Ray! ¡Cuidado que he boito loco, eh! Eres un callejero. Ahora puedes hacer todo lo que quieras. Me vuelvo a casa de Doug. ¿Qué? ¡No jodas, tío! Voy a arrancarle la puta polla. Espera, ha dicho que va a arrancarle... Oye, yo sí un poco pedo, pero... He dicho que voy a arrancarle la puta polla. ¡Oh, la vamos a liar bastísimo! Va a ser un gran día. ¿Te has zumbado alguna vez a alguien? Zumbar lo que se dice zumbar como tal. Así se hace, Ray. ¿Lo estoy haciendo bien? Dílase, Nomo. Soy tu papi. ¡Ey, Nomo! Soy tu padre. Por fin nos conocemos. ¡Ey! Aunque sea en estas circunstancias. ¡No, no, no! ¡Ey! Estamos perdidos de cojones. Y me duelen un huevo las patitas. ¿Cómo puede ir esto a peor exactamente? ¡Aguanta, colega! ¡Me cago en la puta! Chicos, tenemos una polla que arrancar. ¿Esto qué es? ¡Parece comida! ¡Ay, Dios! Dame un segundo. Estás distinta. Joder, tú también estás distinto. A ver si va a ser por mis manos humanas. ¡Mierda, tío, la poli! ¡Sí! ¿Qué hacemos? Pondré mi voz de perro bueno. Buenas, señora gente. Ninguno de... ¡Tierra la puta boca!